Unos comentarios sobre 18CZ versión Bohemia. Es un juego únicamente para dos personas. Lo jugué solo una vez, pero voy a hacer este video porque no lo voy a volver a jugar. Honestamente no me gustó la parte de operar a Backlab, que es el bot que usa estas tres empresas. No me pareció divertida, no me gustó dentro de la dinámica de los 18xx. Debe ser algo muy subjetivo y personal porque en general no me gustan los bots en los juegos de mesa. La partida me pareció muy repetitiva. De hecho, hacia el final, los últimos Operating Rounds y Stock Rounds eran muy similares. El juego, a pesar de que tiene muchas empresas, o por lo menos así parece, solo tiene tres pequeñas y tres grandes, pero Backlab toma una grande y una pequeña. Entonces en el fondo, bueno y toma una mediana pues, entonces cada jugador va a tener una pequeña, si así lo decide, una mediana uno y el otro dos y una grande el otro. Entonces en el fondo es como muy poco lo que se puede hacer. El networking estuvo bien, el uso de las privadas para poner los Z, mejorar Praga es muy importante. Da mucho dinero, las los Z, que dan mucho dinero también. Pero en general, no me gustó la partida. Duró cinco horas, me pareció demasiado largo. El juego tiene muchos trenes, muchos, muchos trenes. Tal vez a más personas eso puede ser divertido, pero no me gustó en general. 18CZ, variante bohemia, no me gustó. Y decir que 18CZ, la mora vía silencia, que es para dos o tres, me encantó. Ese sí es una versión que me pareció genial. Y así es una versión que me pareció genial.